¡Vien a batallando! ¡Va, monedas! ¡Eso! A las mujeres bonitas, hay que saber las quieren Hay que saber las amas, hay que saber las quieren A las mujeres bonitas, hay que saber las quieren Hay que saber las amas, hay que saber las quieren ¡Va, monedas! ¡Va, monedas! ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! Al salir de mi cajita recordé de huevo chula por escuchar más tu canto para que sepan que el tuyero Para que sepas que eres de la vida Era exaltar y desganiza Desde el patrón de tu boca ¿Quién no será que tú te casas? Cásate con tu cabrón y el piso Cásate con tu cabrón y el piso ¡Vamos, hermita! Pero sin llevarme Al salir de mi casita Recontré desde tu hogar Por el sucanso hay un albito Para que sepas que eres de la vida Para que sepas que eres de la vida Era exaltar y desganiza Y era exaltar y desganiza Desde el patrón de tu boca ¿Quién no será que tú te casas? Cásate con tu cabrón y el piso Cásate con tu cabrón y el piso M verändert a mi canina C'estvenido por aquí Cate con tu cabrón y el piso ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Norma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 el amor que se vaya, llevarás hoy el amor que vendrá, si alguna vez se pregunta que yo no muestro, tu dirás a visitar a mi tumba, llevarás una cuerda de rosa, la llevarás con las venas en nuestros ojos, me voy a ir, me voy a ir, menos de mi lado, me voy a ir me olvidaré, me olvidaré, dejar más cariño, te olvidaré me voy a ir, me voy a ir, menos de mi lado, me voy a ir me olvidaré, me olvidaré, slides beh 그래야 прям la góra beispielsweise, me olvidaré ¡Ese tato! ¡Ese tato! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese tato! ¡Ese tato! ¡Ese tato! ¡Este tato! ¡Ese tato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré El pedacito de mi corazón Yo te daré, yo te daré El pedacito de tu corazón Yo te daré El pedacito de tu corazón El pedacito de tu corazón No, ya dormen ya no me lo pueden ¡Que no andan de los hombres! ¡Es hombre que son muy débiles! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya!